El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su secretario de Estado, Rex Tillerson, haya amenazado con renunciar y acusó nuevamente a los medios informativos de diseminar noticias falsas. Rex Tillerson nunca amenazó con renunciar. Estas son noticias falsas, un nuevo sótano de las estándares de noticias y reporteo. No hubo verificación de mi parte, escribió en su cuenta de Twitter. Una cadena de televisión estadounidense reportó que el vicepresidente Mike Pence tuvo que intervenir para evitar la dimisión de Tillerson después de que Trump dio un discurso ante los Boy Scouts of America, donde amenazó con despedir al secretario de Salud si no lograban derogar Obamacare. Ayer el propio Tillerson desmintió los reportes. El vicepresidente nunca ha necesitado persuadirme de permanecer como secretario de Estado porque nunca he considerado dejar este puesto, dijo Tillerson en un mensaje a los medios informativos. Tillerson, quien se convirtió en jefe de la diplomacia estadounidense sin contar con experiencia en el sector público, defendió a Trump, Notimex.